Una de las partes que vamos a usar muchísimo durante el curso va a ser nuestra Cloudera Manager. La Cloudera Manager es una interfaz web que nos proporciona la distribución de Cloudera y que nos permite gestionar completamente nuestro cluster y todos sus servicios. Este es un primer vistazo que echaremos a nuestra Cloudera Manager. Como vemos aquí tenemos todos los servicios que vamos a ir viendo durante el curso y además nos proporciona paneles de gráfico y de analítica para ir viendo el estado actual de cada uno de nuestros servicios. Además nos lo monitoriza de forma de que como vemos actualmente todos nuestros servicios se encuentran en un estado satisfactorio pero si alguno falla pues a través de nuestra Cloudera ella nos avisaría. Bueno si podemos echar un vistazo rápido en cada uno de los servicios podemos ir entrando y podemos ir configurándolo. Podemos configurarlo en esta pestaña de configuración. Ya os digo que con esta herramienta podemos gestionar completamente nuestro cluster. De una manera muy amigable podemos ir configurando todo lo que es nuestro cluster Hadoop. Bueno, también me gustaría haceros un pequeño ejemplo en el cual vayamos ingestando tweets en tiempo real. Es decir, lo que vamos a hacer es haciendo uso de Apache Flume. Apache Flume es un servicio distribuido que se encuentra dentro del ecosistema de Hadoop y lo que nos permite es ingestar datos al HDFS en tiempo real. Entonces durante el curso veremos cómo podemos ingestar tweets. En este caso lo que voy a hacer es lanzar el proceso que vamos a ver durante el curso. Si me abro el log iremos viendo cómo vamos a ir procesando tweets. En este caso vamos a procesar 200, 200, 300 documentos. Cada uno de ellos un tweet. ¿Vale? Y podemos filtrar según las palabras que queramos. En nuestro caso ahora mismo estamos descargando tweets que contengan las palabras Open Webinar, Big Data, Apache Flume, Data Science. Podemos elegir las palabras que queramos. Bueno, de esta manera, tan fácil como veremos durante el curso, podemos ir recopilando los tweets en tiempo real. Si vamos a nuestro HDFS, ya veremos que dispone de un browser. Podemos ir a la ruta de salida que le hemos dicho. Y aquí efectivamente, ¿veis? Estamos creando distintos ficheros con los tweets. Y bueno, este es uno de los casos de uso, de los casos prácticos que vamos a ir viendo. Os animo a que os suscribáis al curso porque será bastante interesante.